Nosotros queremos construir país, pero no el país de las madres superioras o de aquellos que confunden patria con patrimonio y se lo llevan a paraísos fiscales como Andorra o como Suiza. Acabamos de ver esta semana, no sé si os habéis acordado, pero acabamos de ver esta semana en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados a todos los tesoreros del Partido Popular desfilar, todos imputados por la financiación irregular del Partido Popular. Claro, ver al Partido Popular dar lecciones de lucha contra la corrupción es como ver impartir clases a un ladrón de ética en la escuela pública. Queremos prohibir las amnistías fiscales, sí, las amnistías fiscales aprobadas por este Gobierno. Y queremos decir alto y claro que queremos para España y para Cataluña un Estado del Bienestar de Primera. Y si queremos un Estado del Bienestar de Primera necesitamos también un sistema fiscal de primera. Y eso significa no que la clase media y trabajadora empiece a pagar más impuestos, sino que empiece a pagar impuestos quien más tiene y sobre todo aquellos defraudadores a quienes amnistía este Gobierno del Partido Popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!